¡Suscríbete al canal! Esta vez tendremos tres encuentros. El primero será con Geffen Sigal Ilan, que es la hija y sobrina de secuestrados, Luis y Fernando. Segundo, con André Lach, el director de Stand With Alls de Brasil, que estuvo de visita en Tel Aviv y nos dejó un análisis exhaustivo de lo que ha pasado desde entonces con el conflicto con Hamas. ¿Y tres? Tres lo haremos con Galarza de Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Ahí está, gracias por tenernos. Gracias. Gracias que ha estado con nosotros, Claudia, para poder venir y ser parte de Israel y ser voluntaria o quedar afuera. Ya veremos. Claro que sí. Comencemos entonces ahora con Geffen Sigal Ilan, que te brindó una entrevista exclusiva. Sí, así es, Carlos. Ella está en el Kibbutz Pélez, cerca de la ciudad de Naharilla, donde está sumergida, viviendo la última esperanza de poder encontrar y saber todo lo que va a pasar con su tío y con la pareja de su mamá. Esa es hija de una mujer que estuvo secuestrada, Clara Marman, y nos ha dado una gran entrevista que veremos a continuación. Estamos en el Kibbutz Pélez, al norte de Israel, con Geffen Sigal Ilan, hija de Clara Marman. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas en I-24 News. Gracias a ustedes. Gracias, Geffen. ¿Cómo ha sido el sentimiento antes y después cuando supimos que tu mamá había sido secuestrada por el grupo terrorista Jamás? Me sentí muy, muy mal, muy asustada. Pensé que ella perdía a mi familia, que están todos muertos. Las horas pasaron, horas muy, muy duras de impotencia total, de no saber cómo están, de no saber en qué estados están, de intentar llamar al ejército, al grupo de defensa, y que nadie atiende, de pedir que alguien venga a la casa y dé alguna ayuda física o alguien que venga a revisar cómo están, a las cuatro llegaron los soldados y vieron que la casa está vacía, que no hay nadie. Los vecinos le dijeron a los soldados que había, hubo cinco personas ahí y una pera, pero estaba vacía. Habían tiros en las paredes, pero ningún señal de sangre. Entonces, nosotros estuvimos optimistas, porque la otra opción es que están muertos en la casa. Y entender que están secuestrados, significa que hay alguna esperanza que van a volver. Al 28 de noviembre, nos dijeron que mi mamá, parte de la negociación que hubo, que está en la lista en liberar, y mi tía y mi prima. Los tres, no podíamos creer, estuvimos muy, muy contentas, muy felices. Y un día de mucha, mucha alegría, pero en entender que mi tío, Fernando Marman, y Luis, la pareja de mi mamá, Luis Ar, se quedaron ahí y que se separaron de ellos, es muy doloroso, muy, muy doloroso. La palabra secuestro, ¿cuándo, antes del 7 de octubre, cuándo la habías oído tú? Desde el 7 de octubre, en esos 53 días hasta el 28 de noviembre, yo sentía que no tengo oxígeno, que no se puede concentrar nada, que no puedo dormir, no puedo comer, sin pensar en ella, pensar en ella todo el tiempo. ¿Cuál fue la primera frase o la primera palabra que tu mamá te dijo? Fuimos al hospital para esperarla, y hasta que nos llamó, estuvimos en una tensión tremenda, no sabíamos qué iba a estar, porque hasta que, cuando pasó desde las manos de Jamás hasta la Cruz Roja, ya sentíamos un alivio. Pero cuando la escuchamos por teléfono, porque nos llamó, antes que subió al helicóptero hasta el hospital, nos llamó y nos dijo a mí, a mi hermana, a mi pobrecita, ¿qué le hice? Pero a ellos no le contaron, nosotros respondimos que no, no nos hizo nada, no sé. La vi entrando al cuarto del hospital, fue una emoción. Pusimos música que a ella le gusta, de Mercedes Sosa, gracias a la vida. Gracias a la vida, cuando entró justamente... A ella le gusta mucho Mercedes Sosa. Sí, y... Y la recibieron con esa música. Muy emocionante, un abrazo muy fuerte, llevamos, seguimos todos juntos. Muy emocionante para nosotros. Lo que pasa es que, de un lado, es un alivio muy grande y una gran felicidad, pero muy doloroso entender que tenía que despedir del hermano y de la pareja, y que tiene el corazón ahí. Mia Leinberg, con la perita Bella en las manos. Ella salía con sus anteojos, mirando para todos lados. ¿Cómo se llama la perrita? Bella. Bella. Sí, es... son... mi prima es muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Qué edad tiene, Mia? 17 años. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo se... cómo lo vivió? Me contó, ella sabe cada día de... se acuerda de cada día de lo que pasó. ¿Y la perrita? ¿Qué significó para ella tenerla? Es parte de ella. En algún momento del secuestro, estuvieron, después de dos horas del secuestro, las terroristas descubrieron que hay una perra, que es una perra y no una muñeca, porque estaban pensados que es una muñeca. Ah, los terroristas creían que era una muñeca. Porque es muy chiquita y quieta. Entonces, se... No se la quitaron. Mi prima les comentó, eso es mío, no lo tocan, no lo agarran, esa perrita es mía. ¿Y los terroristas qué le dijeron? No le dijeron nada, le dejaron estar con ella. Y con el tiempo, la perrita, que es muy, muy cómoda, es muy dulce, comió la poquita comida que tenían. Y mi tía, después de unos días, ya empezó a educar a la perra para que haga en el baño lo que necesita porque no pueden salir. Hubo un musical de... un festival de música y que con un helicóptero, el ejército israelí mató a todos los que participaron en el festival de música. El primer día, cuando llegaron, le dijeron a la familia que hay 1.500 personas que están asesinadas. Me decías que tu mamá, tu tía, todos quienes, toda la familia, quienes estaban en momento de secuestro, hablaban español entre ellos. Cuando estaban secuestrados en la franja de Gaza, para que no entiendan las terroristas lo que digan, hablaron entre ellos solo, solo castellano, solo. Contaron las historias de la Lía, cómo llegaron a Israel. Ah, contaron en español cómo llegaron a Israel. ¿A qué edad llegó tu mamá? Al 21 año. Tenía 21 años. Y a mi prima, estuvo muy curiosa en entender cómo cada uno conoció su pareja o cómo se casaron los padres. ¿Qué te dice tu madre cuando se separa de Luis y de Fernando? Como sabían que le robaron los celulares, Fernando le pidió que se acuerde de memoria los números de los amigos de él. ¿Y Luis? Y Luis le pidió a mi mamá que cuando encuentra a los hijos, tiene cuatro hijos y diez nietos, cuando encuentran a la familia, a los hijos de ellos, de él, y decirles que él los extraña, los extraña mucho y que los quiere mucho y que está esperando para que los liberen a ellos también. ¿Cómo han sido estos días para ti, para ti, Geffen, como hija, como prima, como familia? Es como, de nuevo, sentir que viene el oxígeno, respirar de nuevo. Se puede respirar de nuevo, porque antes no podía. Que se puede estar juntos y sentar con Ima a tomar un café y llamarla cuando necesitamos, o ella conmigo y con mi tía. Unos días después de la liberación la llamé, le dije, qué lindo es que hablar con vos en teléfono. ¿Y se lo habías dicho en otra oportunidad? Sí, no, nunca. ¿Antes del 7 de octubre? No, todo fue así. ¿Era cómo? Obvio, sí, todo muy fácil y sencillo. ¿Cómo sientes tú que el mundo está viendo tu historia, la historia de lo que está pasando en estos momentos, Israel? Quiero que el mundo nos ayuda, que todos los que entienden la situación lanzan las voces y gritan con nosotros para que liberan a todos. Necesito que el mundo no se calla, que escucha las historias. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo una hija que se llama Yaha, que tiene dos años. Es muy, muy dulce. Cada mañana y cada noche, cuando lavamos los dientes, paso cada nombre de familiar que lava los dientes. Y ahora también puedo decir que la abuela, mi mamá, pero no puedo decir que mi tío y que la pareja de mi mamá lo hacen. Un día antes del secuestro, estuvimos todos juntos festejando el cumple de dos años de mi hija. ¿De Shaha? De Shaha, sí. Y fuimos, nosotros fuimos a la casa, ellos fueron a la casa de mi mamá, que es bastante cerca, a quedar al fin de semana. ¿Qué valoras ahora en tu vida que antes del 7 de octubre lo veías tan común? Cada momento de estar juntos con familia y con amigos, con la gente querida, decirles que los quiero mucho y crear momentos felices. ¿Qué le quieres decir a su alma, a su Neshama? Sí. Nan o Luis, les quiero pedir que tengan mucha fuerza, que ahora estamos luchando a hacer todo lo posible para que los liberan a ustedes lo más pronto posible. Y que los queremos mucho, 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 mucho y que los extrañamos mucho y que tengamos todos esperanza que vuelvan y que vuelvan lo más pronto posible. ¿Qué palabra le dices ahora siempre a tu mamá? Que la quiero mucho. Te queremos. Gracias. 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 En esta segunda Integra tendremos al CEO de Stand With Us Brasil, que estuvo de paso por Israel y vino a visitar el canal I24 News. Carlos lo entrevistó y nos dio un punto de vista muy interesante, ¿verdad, Carlos? Seguro que nos contó todo lo que viene pasando desde el 7 de octubre hasta ahora, como si fuera una sola historia. Estamos con André. Un gusto tenerte con nosotros en nuestro estudio. Gracias. Mucho placer. Empecemos por qué pasó el 7 de octubre. ¿Qué fue lo que nos pasó? Fue la peor crisis de seguridad pública y seguridad nacional que pasó en el Estado de Israel desde su fundación. En mi opinión fue, bueno, no solamente el peor atentado terrorista en la historia del país, el segundo atentado, el segundo más grande atentado en la historia de la humanidad, pero algo también en relación al contacto del Estado con sus ciudadanos. O sea, se quebró un contrato de seguridad donde Israel fue creado para ser el Estado del pueblo judío, para que el pueblo judío pueda tener seguridad. Y este contrato se quebró porque la gente se siente insegura, principalmente la gente que vive cerca de las fronteras. Y ese contrato se rompió. Entonces, algo muy grande va a empezar a pasar en Israel a partir del 7 de octubre. O sea, 1.200 vidas, más de 900 civiles. Creo que también algo muy importante pasó fue el mundo pudo ver lo que significa realmente el terrorismo genocida, cómo se portó jamás. Y mucha gente, mucha gente crítica de Israel inclusive, empezó a entender que jamás no es un player legítimo para el proceso de paz. Es algo, las personas que son pro-palestinas, o sea, las personas que están a favor de los palestinos que tengan un país o alguna autonomía, tienen que ser a favor de la eliminación total de la ideología del jamás, porque con jamás es imposible llegar a una paz. Si tuvieras que determinar y pensar ahora, ¿hacia dónde va la generación que está en las manos de jamás? ¿Hacia dónde va esa generación? ¿Qué va a pasar? Y esa es una pregunta que no, que la respuesta vale un mil millones de dólares, porque no hay una respuesta clara. Porque, mira, la educación de Gaza es la educación que está en las manos de Ole Hamás o de Unra, y los dos están comprometidos para la destrucción de Israel. O sea, si entras en los libros didáticos de las escuelas de Unra, son libros que hablan de la destrucción de Israel, de un Estado solo palestino, de la expulsión de los judíos o de los judíos viviéndose como ciudadanos de segunda clase. Entonces, hay que, el mundo, y el mundo árabe, y el mundo islámico, y el mundo en general, tiene que preocuparse lo que va a pasar con las próximas generaciones. Pero la generación de hoy, que está en Gaza, es una generación que está, muchos, no todos, pero muchos, ellos están tomados por una ideología que no es una ideología que tiene legitimidad de existir en un ambiente social, democrático, donde los países recién respectan. No funciona, sí. No funciona. Entonces, en cuanto a exista una ideología que educa a la gente a matar y a los niños a ser terroristas, eso es un problema. Es un problema social de ellos que ellos van a necesitar resolver antes de llegar a un acuerdo de paz con Israel. Porque Israel no va a hacer un acuerdo de paz sabiendo que se educa para la guerra a medio kilómetro de la frontera. Y eso es un problema, es una responsabilidad de ellos, que ellos, los palestinos, tienen que encontrar una salida con ayuda del mundo. Pero no hay una fórmula mágica. Hay muchos caminos y esperamos que uno de los caminos sea el camino correcto que van a tomar. Según tu experiencia, ¿cuál sería el camino correcto para seguir? Bueno, primero, la guerra todavía no terminó. Y la guerra se va a terminar, en mi opinión, cuando los rehenes vuelvan. Y cuando jamás se ha echado de Gaza. Sea por medios militares o sea por un acuerdo donde todos los liderazgos se van a salir, las armas se van a entregues y los miembros se van a entregar. Y todos los que cometieron el ato de terrorismo del 7 de octubre serán presos. O muertos o presos. Ok. Después hay un post-guerra, que sería el post-jamás, una Gaza post-jamás. Sí. Una Gaza post-jamás, hay muchas opciones. Fuerzas internacionales, una fuerza árabe, una coalición de fuerzas árabes. Una coalición de fuerzas árabes conjunto con la autoridad palestina, que va a ser responsable por toda la parte de la administración civil, de la vida de la gente. Un camino, en mi opinión, hay que haber un acuerdo, que todo el fin de la guerra de Gaza tiene que empezar también un proceso político de que la autoridad palestina va a ser reformada, va a haber elecciones, Mahmoud Abbas vira un presidente ceremonial y el poder ejecutivo está a la mano de un primer ministro. Por ejemplo, que sea una persona más joven, más moderado, que luche contra la corrupción de la autoridad palestina y que sea funcional y efectivo para administrar la vida de los palestinos en Gaza. La policía armada en Gaza en el primer momento puede ser una policía de fuerzas árabes internacionales con la ayuda de ONU, con la ayuda de todos, a donde Israel mantiene un control de seguridad, por ejemplo, en la frontera entre Israel y Egipto, entre Gaza y Egipto, para que no tenga nuevo tráfico de armas, nueva construcción de un poderío militar dentro, en un nuevo grupo como el que hay ahora. O un renacimiento de Hamas o de jihad islámica. Y eso es algo que va a tardar muchos años para pasar. Entonces, no se sabe exactamente. La visión que nosotros queríamos es que el Hamas sea echado por los propios palestinos y los propios palestinos inviten a un gobierno que sea, por lo menos, que dialogue con la comunidad internacional y con Israel en una manera que puede ser una manera de exigencias, pero no sea una manera violenta. Y ahí todo el resto se resolvería en medio de negociaciones con la paz, con Arabia Saudita, con... Todo lo demás. Todo lo demás. Ok. Finalmente, una última pregunta. ¿Qué es lo que tenés acá? Acá es un pin. A ver. Ahí está. Un pin. Muéstralo. Ahí está. Es un pin amarillo que es el símbolo de los rehenes. Para que vuelvan los rehenes vivos. Sabemos que parte de los rehenes no están vivos, pero los que están vivos hay que hacer todo lo posible para que vuelvan a la casa el más pronto posible. Muchas gracias. Es un sinal de solidariedad como israelí, como judío, no solamente como cientista político y brasileño. Es un sinal de solidariedad al pueblo israelí, al pueblo judío. Y a las familias que están pasando a 110, más de 110 días, 116 días. Es un horror que no esperamos a nadie. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Y ahora en el estudio tenemos a una de las voluntarias que han puesto el alma y el corazón para que en estos días todos tengamos un enlace. Así es, Carlos. Está con nosotros Claudia Galarza, que se encuentra aquí en los estudios de I24 News. Claudia, muchas gracias. De nada. De nada. Muy bien. Dale. Cuéntanos. ¿De qué se trata el voluntariado? ¿Qué haces? ¿Por qué escoges Israel? Primero que nada, yo vine aquí hace un año dejando todo desde Ecuador, porque mi papá es militar agregado de Ecuador en Israel. Dejé todo, vine acá, pero como turista, no como incluida en la familia diplomática, porque ya tenía 24 años. Entonces, me fui y tuve que conseguir una visa de voluntariado. Quería, quería estar aquí porque me gusta Israel. ¿Qué es lo que te ha enamorado de Israel? Y más aún en estos tiempos que son complicados, pero que de alguna manera la magia de Israel siempre está presente. ¿Cuál fue para ti? La cultura y las personas. Son, wow, son súper lindas, acaloradas. No es como me lo decían antes de venir acá, de Ecuador acá, pero me encontré con una realidad, la verdadera realidad de aquí y la gente es súper, súper linda, te ayuda mucho. Muy interesante esto que vos contás, pero el 7 de octubre hubo un hecho que cambió un poco la historia de este país y que venimos analizándola. Contanos un poco qué pasó desde entonces. Claro, desde entonces mis amigos se preocuparon mucho, me escribían porque yo seguí aquí. ¿Los amigos en Ecuador? De Ecuador, claro. Y yo les contaba la realidad, tal y cual, cómo pasaron las cosas. Mis redes sociales hasta el día de hoy las uso siempre para compartir. ¿Y qué fue lo que contás? Exacto. Sí, lo que pasó el 7 de octubre, todos estábamos durmiendo. A las 6 de la mañana mi papá me despertó. No sabía qué pasaba hasta que ya veíamos las noticias y fue un shock porque nunca pensábamos, ni yo, que soy extranjera, pensábamos que esto iba a pasar. Y esto pasó el 7 de octubre. Y desde entonces entraste al Rehabilitation Tel Aviv House. Sí, y desde ahí estoy haciendo voluntariado. Me encanta, he conocido pacientes. Me recuerdan mucho a mi abuelito, que ya falleció. Pero me gusta, me gusta ayudar a la gente. Yo ya había hecho obra social en Ecuador, pero con niños. ¿Y qué se trata, por ejemplo, qué nos puedes decir de las personas que has conocido en este voluntariado en Tel Aviv? ¿Qué tipo de personas, qué nacionalidades, qué culturas que te ha llegado al corazón? He conocido personas de Argentina, que puedo hablar español. De ahí son israelíes, pero hablan inglés, entonces me puedo comunicar con ellos bien. Podemos conversar, los ayudo, me cuentan de su día o su fin de semana, mientras que los transfiero en sus sillas de ruedas. ¿Qué han sentido ellos a propósito del 7 de octubre y de este cambio que está viviendo enorme Israel con la tragedia? ¿Qué te han manifestado ellos en estos días? Que se sienten tristes, pero siempre me recalcan que me dan las gracias, que muchas gracias por estar haciendo voluntariado aquí en Israel en estos tiempos de guerra. Por ejemplo, danos un caso, el caso de un argentino con el que hayas tratado. Sí, es una argentina que vive aquí hace muchos años y me dice, qué bonito, guau, y así mismo me preguntó por qué estoy aquí y le dije que a mi papá y toda la historia, y me dijo, pero qué lindo, ¿te gusta? Y le dije, sí, o sea, me encanta, me encanta estar aquí viviendo. Eso es muy bueno. Claudia, tú naciste en Quito, ¿verdad? Sí, en Quito, en Ecuador. En Ecuador, y bueno, y después en Guayaquil me dijiste que... En Guayaquil le vivía, sí. Si tú tendrías que dirigirte a tu gente, a la gente joven, latinoamericana, a los ecuatorianos, ¿qué le dirías tú de lo que es Israel y lo que se está viviendo ahora? Una frase, un sentimiento. Israel es un gran país. Es, guau, la gente es muy fuerte. Y es un país que te recibe con las manos abiertas de cualquier nacionalidad que seas. O sea, en definitiva, el mensaje es para todos, vengan a conocer Israel y no hablen. Y no hablen sin conocer, porque sin conocer mucha gente está desinformada. Sí, que no crean noticias falsas. Y aquí, a pesar de la guerra, es muy seguro. Es muy seguro. Es muy seguro. A pesar de todo, ¿te das cuenta? Claro que sí. Tiene que venir una chica que no es judía, que no nos pertenece, que nos dice que no es seguro, y nos viene a decir que Israel es un país seguro. Bueno. Porque el latinoamericano es una cultura maravillosa, alegre, que aprecia realmente el valor de lo que en Israel es, el trabajo, el salir hacia adelante, un país joven, de por sí, tú lo debes de vivir constantemente, y el espíritu. Sí, la gente. Sí, la gente. Bueno, sin duda, muchas gracias por haber venido y por haber estado con nosotros. A ustedes. Y, bueno, nos queda más que nada que dedicarnos a todos aquellos que nos están mirando siempre para poder recordarles a todos que tenemos alrededor nuestro una imagen que es muy importante, que es la imagen de los secuestrados. Exactamente. Los secuestrados que están lejos, que sabemos que en estos días hay un programa con jamás para ver si se pueden resolver. Se están estudiando las vías con Qatar, con Egipto, ahí está el servicio secretario Isabelí. Y ahí veremos si ahí conseguimos hacer lo que todo el mundo espera, que lleguen a casa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Hasta la semana que viene y todo lo que vendrá la semana que viene también. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.